Un video difundido en las redes sociales muestra a un agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, SSF-CDMX, en el momento en el que desenfunda su arma y amenaza con matar a un perro, en un incidente registrado la noche del sábado en la Alameda Central. De acuerdo con relatos de los usuarios de las redes, el agente cortó cartucho en al menos dos ocasiones, además de amenazar con matar a un pastor alemán que le ladraba porque le gritó a su dueño. Cabe señalar que, en el momento en que se registró el incidente, en el lugar había una gran presencia de gente e incluso, había varios niños. Ante los reclamos que comienzan a hacerle las personas que atestiguan el hecho, el agente responde levantando la voz, además de decirles que ellos no van a decirle cómo hacer su trabajo. El argumento del policía es que el perro lo mordió, sin embargo, cuando le piden que muestre la mordida se niega a hacerlo. De acuerdo con lo reportado en las redes sociales, el incidente se registró minutos antes de las 22 horas, a la altura del hemiciclo a Juárez. No obstante, también hay personas que señalan que hay letreros donde dicen que está restringido el paseo de perros, bicicletas, patines y patinetes en las banquetas de la Alameda, llamando a respetarnos todos. El video ha generado polémica en redes sociales, entre quienes descalifican el proceder de la gente y quienes cuestionan el comportamiento del dueño del perro, del perro.